Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se acercó un compañero Que muy triste contaba su pena Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se acercó un compañero Que muy triste contaba su pena Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella A la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre Dirección y le pedí al cantinero Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Es la misma que estuve esperando Está en contínero Estadio, otra copa no sirve Está en contínero Escucha otro Conenicamente Es la misma que es que fue Miracol